Hola, feliz mañana para todos y todas y deseo de todo corazón que la estén pasando maravilloso en este mes tan abundante. Hoy es el espacio para el amado Arcángel Sadkiel, él nos dice es el tiempo de conectar niveles de estabilidad en la existencia que nos permitan conectar nuestras raíces, establecer nuestras raíces y conectar con el corazón de la madre tierra asociado a nuestros sueños, deseos y anhelos. Entonces la tarea para el día de hoy es reconocer en qué nos sentimos inestables en nuestras vidas, observar de dónde viene esa inestabilidad y recibir la amorosa energía del amado Arcángel Sadkiel para poder transmutar toda esa energía de inestabilidad y conectar con la información perfecta y necesaria que nos va a enseñar cómo lograr estabilidad en ese determinado aspecto que tú deseas estabilizar. El amado Arcángel Sadkiel nos da entonces paz y estabilidad para el día de hoy. Aprovechemos mucho la energía porque este mes está profundo, manifestador, muy coherente y de mucha concreción. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!